Seguimos biches Oh si, esta en la camita preparada para A ver, parque Uy, que Desgraciado, se han llevado todas mis armas ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas Deberíamos reagruparnos Uy, que Sigue encendido ¿Qué es esto? Está muy bien atornillado ¿Tú sabrás? No se abre, creo que está cerrada Vale Pues nada Parece que lleva bastante tiempo roto Si Destornillador Tiene sangre seca Está llena de agua sucia Puede que haya algo en el fondo Claro Esto está oxidado Pues no hay nada Puta Aquí Hello Bueno Esquivar Utilicen Más X en el momento adecuado Justo antes de que ataque un enemigo Para esquivar uso ataque A papu Ven aquí Bueno Me ha hecho un agarre No esquivar Yo puta Ven aquí Ven aquí Ah, te la lié Corre No Vale, ya está Que viene No te quedas Puto Verdad, un candado Debería poder llegar al punto por aquí Vale, nada Armitas Cuca Solo intento Vale Otro baño Puta Lo sabía Pero que ¿Dónde estás? Puto Ve Que perra Me cae fuerte del toro de tarjeta Corre Vale Esto Ah, la primera escopeta La escopeta me da muy bien Se puede insertar algo Pues paso Ya tengo ahí una Ja, ja Uy, perdón Es el tiempo Hace frío Y eso Nada No tenemos genes Si no tengo nada Vale Tengo el culito De Jill Que muy bonito Lo hace Pasando de ti Aquí a correr Nada Nada Este sitio es súper tocho Hola Hola ¿Estás bien? Estoy bien Pero el barco está plagado De Bows Vale Vamos a necesitar Nuestras armas Creo que las vi cuando venía Hacia aquí Pero no pude recuperarlas Necesitaré tu ayuda Para conseguirlas Estaremos bien Si estamos juntos Vale Buena idea Why not Cerrada, vale Botánica, planta misilanes, tercera edición Los humanos han usado plantas para curar heridas y enfermedades desde tiempos inmemoriales Un ejemplo de este tipo de plantas es una hierba autóctona de la zona de las montañas Arklay ¿Dónde empezó todo? La hierba verde de un verde intenso no solo es buena contra la fatiga Sino que mejora el proceso natural de curación de forma que las heridas sanan antes Tiene una función de inmunización activa que resulta muy útil contra infecciones víricas Las aplicaciones médicas son enormes y ya se han empezado a hacer pruebas de campo Sería conveniente que se abasteciesen de estas hierbas para su protección y la de las familias Frente a la reciente amenaza bioterrorista Mmm... no Ahí os quedáis Hola... no Qué tan hombre Mierda Tengo plantuques, tío Tengo plantuques, tío Agrada por otro lado Toma ya El primer cajón La hidra... hostia, qué buena arma Vendría bien como escopeta Pues no sé la verdad El francotirador viene genial Algunas veces Mejora la cadencia, mejora la capacidad Mejora la capacidad La cadencia, ¿no? Vale Esto me vendría bien también, la verdad Va a ponérselo a esta Ah, va a empezar Ah, una dispersión Ah, esto no Cadencia No, pues nada Daño tal Y ya está ¿Sabes? Uh, cómo va a reventar esto Y ya está Reventada Juega al escondite Si es que... Madre mía, parquen Madre mía, parquen Está aquí porque se aburre en su casa La copeta va a hacer mucho, popa De un tiro Ya está Ya está Reventado Y punto Ya está Mira ese, mira ese Mira ese Ala Tu, 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 tu Tu, tu, tu Da igual que salgan por todas partes Tenemos la hidra, ¿sabes? Pero es la reventada Mierda Vamos, pues vamos a la parte de arriba Un ancla, un momento Juraría Puede ser un retroceso rápido Ya nos hemos cargado Todos los que hay por aquí A ver Nada, nada Y verdad No me acuerdo Juraría que Puede ser que la llave Se consiga aquí No, verdad Vale Vale, vale No me acuerdo Donde se consiguen las llaves Tres aquí Sé que algunas son súper fáciles Pero otras Hay que buscar No me acuerdo No me acuerdo Ale Vale Vale, oye Hacia atrás Chuy, me ha sido antes de por aquí A ver, hasta luego Puta, vale A ver, hasta luego Tuturu, tuturu El único Resident Evil que me faltaría por jugar Es el de Barrick Creo que es el de la Uno de la Game Boy Que es Barrick en un barco Es el que me faltaría Está nuevo Ya estuvo Hijo de puta Hijo de puta El bicho, tío Vamos a llevar esto ¿Por aquí? Tía, hola Uf, hasta luego Aquí está Para un ascensor Y eso está cerrado, ¿verdad? Timón Y pumba ¿No? Ahora no, gracias Puente, hostias O cabina es inferior Giro de puente, ¿no? Sí Alguien ha estado aquí ¿Quién podrá ser? Perfecto Nada Perfecto Creo que no puedo utilizar esto Para establecer comunicaciones Cres bien Chile Cres bien Sistema de comunidades No funciona No podemos modificar el rumbo Vamos totalmente a la deriva Esto es reciente El autor no debe de estar muy lejos No me digas que eso era el remolcado Mierda, estamos atrapados ¡Gil! ¡Alto! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala tú! ¡Parker! ¿Quién diablo eres tú? Uy, 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 madre mía, madre mía Amargaste munición Episodio 2 Misterio doble Fin Una A Bueno, bueno Está mal Mr. Perenedamel Anteriormente en Resident Evil Revelations Dios Nadie podría haber sobrevivido a esto Así que es cierto lo de su resurrección Entonces la trampa para Jill Parker Es cosa de... ¡Mierda! Es una trampa Sí, casi podría asentar Buscaremos a Jill Parker Dirigíos al Mediterráneo ¿Dónde? Ese desgraciado Se han llevado todas mis armas ¿Puedes contactar con la central? No Creo que las comunicaciones están cortadas Mierda, estamos atrapados ¿Quién diablo eres tú? Bestial, ¿eh? Bestial Episodio 3 Fantasmas de Beltro Hace un año Trae Grigia Ah, este hombre Todavía te duele, cállate No Aún puedo pelear Ese es el espíritu Se... Se acabó La ciudad está perdida Mulición, papu Dale, munición Vale 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 Jessica, Parker Atención Se han infiltrado en la instalación Cerramos el chiringuito Preparaos para volver a casa Dividíos y dirigíos al helipuerto de la azotea Es una orden Vale Cubriré el pasillo con Jessica Cádete Asegúrate de que llegará del helipuerto Bien Parker Aquí han empezado la evacuación O Brian Compañero La B se ha retirado Solo quedo yo, General Morgan Quiero que sepa que la FBC está cometiendo un grave error Llevamos tres semanas en guerra intentando solucionar esto Ha habido rescates Ha habido pérdidas Demasiadas Pero más retrasos solo servirían para dañar nuestra causa Seguro que lo comprende Me temo que no Destruir el lugar vía satélite no es más que una chapuza Se podrían perder pruebas El uso del satélite ya se ha aprobado Podemos arreglar este lío Supongo que lo tendrá todo pensado Pero puede que mi la FBC logre borrar sus huellas esta vez Que el cielo abrase la tierra con justicia Estas soluciones solo llevarán a la creación de un vuelo de Troll Tal vez de decenas de ellos Si Ese es el dilema Los hombres como nosotros existen Gracias a grupos como ese Y va a dejar que toda esa gente muera Ha acabado ya, Director O'Brien Bueno, ya conocéis las órdenes Tomad posiciones Raimon conmigo Si, señor Raimon Dejaré que las lanes se carguen de los Darrega Vale Pues nos toca Limpiar Lo dudo Buscando munición Que en estas zonas son importantes Crees bien Y después vamos al helicóptero Aquí están Toma No, vale Si entramos de esta con vida Vamos La música mola Toma Puto hunter De mierda Vale, buena Toma Cuidado Mierda Debería Tú lo has dicho ¿Eh? Como Bien Tía Dale, mole Flippa Se ha estropeado Cuidado Están a saco con el edificio, ¿eh? Cautión, cautión Vale, bien Corre Buena O sea, que va a quedar quieto ¡Mira! ¡Está pillado! ¡Mira! ¡Madre mía! Los bugs ¡Madre mía! Tía, mira qué guapo Corre Corre, corre A ver Me gusta, me gusta Vale Puta mierda Puta mierda Puta mierda Doble Me gusta Me gusta Puta mierda ¿Qué te parece el tal Obraya? El director de la BSA No es mi tipo No hablaba de eso Creo que tiene razón Debe enfrentarse el general Boral Sí, estoy de acuerdo Creo que pertenecer a la FB Distorsiona la moral Mierda El lado de los buenos Cuidado, cuidado Ya sé por dónde van los tiros Hay que subir Para poder bajar Otro de cinco Cinta planta Sexta planta Basura Basura ¿Vale? Perfecto Que escopeta un rato No, no ¿Qué salida? ¡Rapiu! Vamos ya ¡Curre! Han muerto 32 veces Ya Esto llega a ser realista Ya han muerto 32 veces Se ayuda Vamos, vamos, vamos Vale Uf, qué río Mira, mira, ya, toma Vale, perfecto Vale, guay Muchas balas de estos Me gustan Ya están aquí Creo que vienen a por ti Es porque gustas lo montré Y desentende No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Cuidado Hijoputa Corre No Joder Vale Que vienen No Cuidado Quita Vale ¿Cuánto le queda esto, tío? Bien, ya Cuidado Hala, waifu No No Dó 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 ¿Más? Pero bueno Oye, Jessica Toma ya Venga ya Dios Pensé que iba a volverse a parar Sí Ya está Pero ha sido una locura Es increíble que Morgan vaya a freír la ciudad con el satélite de energía solar Raccoon City de nuevo Hay que hacer sacrificios Para que continúe la especie Hemos hecho lo que hemos podido ¿Verdad? Eso espero Bien Pero no olvides que me debes una cena con la costa Joder ¿Cuándo he saltado yo a mi palabra? Si vais a comer un telepizza Que me diga que es más barato Un telepizza bueno ahí ¿Sabes? ¿No? ¿Qué es? ¿氣an? ¿Qué es? Se está produciendo una reacción en cadena. Eh, mirad la ciudad. Hay que ver cómo ha ido. Hay que ver cómo ha ido. Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir. No hemos podido hacer nada. Cómo mola la gente que diga lo que quieran, pero los Resident Evil cada vez van a mejor, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Sí, 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 sí. Rayfran, eres tú, ¿verdad? La PSA, aunque un poco tarde. ¿Qué hace aquí la FDC? Responde, Raymond. No tengo que responderte a nada. Tú no tienes autoridad en esto. No hay tiempo para peleas. Tenemos que... No te molestes. Si no sabéis qué hacéis aquí, ni contra quién lucháis. Raymond, no des un paso más. Nada va a cambiar, a menos que te ensucies las manos. Interesante. Investigar el puente. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.